Estamos de regreso. Esta mañana el secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, fue abordado por algunos medios de comunicación, son una franca entre ellos, y le preguntaron que qué pasaba, cómo iba su nuevo director de carreteras de cuota del Estado, el sobrino del famosísimo Rafael Gallo Barba, él se llama Alfonso Aceves Barba, y sin tener ni carrera terminada ni una trayectoria muy amplia en la burocracia, pues recibió este nombramiento, una dirección de área con un buen sueldo, por supuesto, Juan Ignacio Martín Solís dice que va muy bien, que ha mejorado mucho las cosas, y que es un director muy eficiente, que hasta ha incrementado los peajes en las carreteras de cuota, bueno, no dudemos de verlo pronto ocupando otros puestos aún más relevantes, por lo menos en esta administración. Carmen Pizano estuvo ahí en esta charla, está en la línea telefónica para darnos más detalles. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que hoy por fin pudimos hablar con el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, sobre este tema del ascenso que tuvo primero en la contratación. Porque no te había recibido, le estábamos pidiendo desde hace mucho audiencia, entrevista, ¿no? Así es, y hoy tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un evento con el gobernador, y bueno, pues ahí aprovechamos la oportunidad para poder cuestionarlo sobre esta contratación del sobrino del empresario Rafael Barba, y que, bueno, después vino un ascenso, y ahora es director general de carreteras de cuota en el estado de Guanajuato, Alfonso Aceres Barba, y cuando, bueno, tiene este cargo, que si mal no recuerdo, gana como 61 mil pesos, de acuerdo con el tabulador, nivel 14, si mal no recuerdo, y que, bueno, no tiene ni la licenciatura terminada, una licenciatura que dejó trunca en psicología organizacional. Y bueno, le preguntamos al secretario de Finanzas sobre este asunto, y él respondió que tiene el perfil adecuado, que para esta dirección no se necesita un administrador, ni alguien que tenga conocimientos muy técnicos sobre el tránsito, y que con él, pues incluso se ha generado ahorro en la dirección, y se ha incrementado el peaje en las carteras de cuota del estado, y que, bueno, pues él ha llegado ahí por sus méritos y por su preparación, y que es un muy buen administrador, aunque no tiene la licenciatura, que en este y en otros cargos del gobierno del estado no es necesario que se tenga una licenciatura terminada, porque la experiencia vale más, y que él ya tiene, bueno, en este caso Alfonso Férez Barba ha tenido esta experiencia en cargos anteriores, que hay que recordar, siempre acompañado del actual gobernador Miguel Márquez Márquez, primero estuvo en la Secretaría de la Gestión Pública, ahora Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y después estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, cuando Miguel Márquez Márquez deja el puesto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para ser candidato a la gubernatura, él también la deja y lo acompaña, y tenemos entendido que es el encargado del sonido durante la gira del gobernador, bueno, del entonces candidato, Miguel Márquez Márquez, pero si te parece vamos a escuchar las declaraciones que hace el secretario de Finanzas, Invención y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, sobre el caso de la contratación de Alfonso Férez Barba. Lo escuchamos, ahorita te digo lo que yo pienso, gracias, vamos a escucharlo. Ahí están los resultados, pídanles, pídanles que les digan cómo se ha incrementado el peaje, desde que llegó a él, cómo se ha reducido el gasto, y cómo se ha optimizado el recurso ahí en carreteras. ¿Usted no nos lo puede dar de cómo se ha incrementado? Pues no, yo sí tengo una idea, pero no tengo los datos así exactos, pero es información que está abierta. ¿Tiene el perfil indicado? Pues mire, en esto del perfil es relativo el tema, ¿no? Muchas veces la experiencia suple a la, y de hecho así hay algunos puestos en gobierno del Estado, dice, de preferencia egresado en una carrera en ciencias económicas administrativas, o experiencia en un puesto similar durante ese tiempo. Entonces, él tiene bastante tiempo ya en gobierno del Estado, y por las áreas que ha pasado, pues ha tocado en algo. Y además el tema de carreteras y puentes, pues no crean que es un perfil muy técnico, ni con unos conocimientos muy amplios, o sea, no tiene que tener conocimiento de ingeniería de tránsito, es donde buscamos un administrador, y él cubre el perfil de administrador. Me parece genial esta definición de lo que debe ser el funcionario público y el servicio civil de carrera. Lo que yo preguntaría es, ¿a cuántas personas se les da esta oportunidad, en base a su experiencia, que no tengan estudios terminados, promoverlos y darles la oportunidad de ocupar buenos puestos? Creo que no ocurre muy a menudo, no todos tienen padrinos tan poderosos. Así es, Amor, y bueno, pues eso es el caso de Alfonso Tévez Barba. Bueno, pero igual él abre la puerta a que pidamos esos resultados, digo, pues si nos está dando la oportunidad, hay que comprobar cuánto ha mejorado el peaje en las carreteras de cuota, de cuánto ha disminuido los costos de esta dirección, porque en ese caso, pues entonces la hizo muy mal el anterior titular, que era José Rivera Carranza, expresidente municipal de Celaya, ¿no? A quien debería darle vergüenza, que llegó Ponchito a Cévez Barba y revolucionó auténticamente la dirección de carreteras de cuota del estado de Guanajuato. Sí, pues lo que él nos comentaba, sin decirle expresamente, bueno, es que recurramos a la unidad de acceso a la información pública, para que podamos conocer los detalles de este incremento en el peaje y los ahorros que se han tenido en la dirección, y pues por supuesto que lo estaremos haciendo, ¿no? Bueno, esperamos que no lo estén contemplando para los próximos cambios de secretarios, sería un ascenso meteórico. Poncho a Cévez para secretario de la Transparencia, ¿no? Si es tan eficiente, ¿por qué no le dan esa oportunidad? Así es, bueno, y también tuvimos la oportunidad de platicar...